El documental de los espigadores y las espigadoras Nosotros cuando vimos el documental de los espigadores y las espigadoras de Andrés Varda nos sentíamos igual. Cuando mi padre iba siempre a coger setas, caracoles, a coger espárragos íbamos a coger fotos. Es como una forma de ir a despigar. Nosotros no sabemos que nos vamos a encontrar cada mañana cuando salimos con la cámara. Igual encuentras una buena foto, igual te encuentras una sesión que es una mierda. Y también, pues mira, ese día nos encuentras espárragos. Pero de repente hay días que encuentras el sitio donde están los mejores espárragos del mundo. Y los coges todos. No sabes, eres el mío. Hay una especie de ritual, de forma, en la que estamos desde que entra... Sabemos como intentar hacerlo sentir cómodo, como... Y... Sí, pero lo que dice él es que sí que cambia realmente. Empiezas así... No, 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 pero empiezas hasta que... Le dices que se desnude, hasta que se desnuda, y si ella se quita el calzadillo, ya es otra cosa. Sí. Cuando hay dos personas, cuando hay dos chicos, casi nunca hay porno... Podríamos hacer porno, pero evidente. No porque no nos dejen, porque ellos nos dejen. Es otra de la cierra que nos da la gana. No nos interesa. A mí es muy importante dejarme en manos de él. Es decir, nadie... Yo me puedo ver muy bonito y muy guapo y me puedo sacar fotos. Pero lo que Paco y Manolo van a ver de mí, no lo voy a ver yo de mí mismo. Creo que hay una línea muy bonita entre el deseo y la producción artística. En el fondo estamos trabajando nuestra sexualidad, siempre lo hemos dicho. Porque en el fondo el que te estás desnudando, aunque sea a otras personas, te estás desnudando tú. El 15 de agosto de 1989. No recuerdas tanto, sí. Acabamos de hacer 30 años juntos.